Con ustedes y para ustedes, ¡Maldito Amor! ¿Cómo pedirle al ciego? ¿Qué dices? ¿Cómo pedirle al no? ¿Qué hables? ¿Cómo pedirle a ti? ¿Cómo pedirle a ti? ¿Qué te haces? ¿Cómo pedirle al no? ¿A poco no? Cuando se acaba el amor, se acaba todo y a mí la esperanza se va viva. Con un maldito estrés, un maldito dolor, que nos mata día a día. ¡Y más fuerte! ¡Cállate bonito! Todos juntos. Maldito amor, mil veces, maldito. Me hiciste muy feliz, pero muy feliz, y hoy te maldigo, porque llevo días que no la miro, porque llevo días que no he dormido, porque llevo días que no la olvido. Y a lo mejor lo entré en esta noche. Oigan más. Y es el ángel. Oigan más. Cuando se acaba el amor Se acaba todo Ya ni la esperanza queda viva Solo un maldito estrés Y un maldito dolor Que nos mata día a día Todos juntos Maldito amor Maldito amor Y de ese maldito Me hiciste muy feliz Pero muy feliz Y hoy te maldito Porque llevo días Que no la pido Porque llevo días Que no la pido Porque llevo días Siento que muero y sigo vivo Y ahí Los repartados Gracias por su presencia mi gente Yo lo bendiga a toda La gente que nos acompañó esta noche Muchas gracias Desafelazo a producir Desafelazo a producir Desafelazo a producir start Gracias.